Perreo de Mexipanas Bueno Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha de esvana El héroe nacional y antes le llamaban Pussy Canal yo soy Luis de los Mexipanas Y hoy estamos aquí Ya sé, ya sé que vieron el trailer Ya sé que estuvieron en el directo de Among Us Pero bueno, les traemos el nuevo juego que vieron en el trailer Bro, jala Y esta vez estoy con mi buen amigo Clornar Hola, hola, buenas ¿Cómo les va a todos? También quiero hacer un pequeño espacio en este video Para comentarles de la serie de minutos Que teníamos Clornar y yo Y comentarles de que si va a seguir No vamos a parar con esa serie Pero creo que nada más seríamos Clornar y yo Tendríamos que hablar con Yartime Si podría grabar, si no, pues no hay problemas Yartime siempre va a estar ahí para nuestros futuros proyectos Si es un gran amigo Y por eso en la descripción está su canal Para que vayan y lo apoyen ¿Algo que decir Clornar? A reventar cabezas en el bro, jala A reventar cabezas en el bro, jala señores Este juego pues básicamente Se trata de peleas y de Pues nada, de suerte Como están viendo aquí Como me están dando la paliza La paliza del año Ok, vamos No puede ser el otro tipo Hay cuentas compradas ¿Estás comprado? ¿Estás desconectado? ¿Estás desconectado? Si No, darle El otro no sé qué decir Si es bueno o no Casi, casi me sale Casi Ah, 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 ah Ah, si Ah, como veo Si son cuentas compradas Digo El otro se desconectado Pero No, no te hago daños ¿Qué sé qué decir? Ok, vamos Ok, vamos a ver qué tal Vale, no sé Ah No, 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 no ¿Estás desconectado? ¿El mortex o? O pusieron calidad de boot Super extrema Oh Pum Ese nunca me sale ¿Y eso es lo que me salió? No, pero lo veré en el bar Lo veré en el bar No, no, no está tan difícil hacerlo Pero No, no, no Amigo, pues no te puedo salvar No te puedo pegar No, no Oh ¿Shiruken? Uy, se me está Hice la guía He intentado He intentado Muchísimas veces Eso Nunca me sale ¿Shiruken? Oh Buena, buena ¿Qué se te va? Siempre pasa Siempre me pasa Siempre, chicos Me pasa eso De que no sé controlar Los altos Ok El lobo es bien Ya, pues ya está muerto O sea ¿Sacaste el berserk que eres? Sí, sí Ok, ¿qué te parece si está Wow Miren ahí Tocando las armonicas Hermoso Siempre tocando las armonicas Vale, vale Vale Como ustedes Como pueden ver El clor no te viene de bastante Por favor sobre Diana Y por yo con Los personajes Pero vamos a Hacerlo random No sabremos ahora Qué personajes Puedo tocar Y nada A ver qué toco Mirage No man Yo tengo Y Gnash No los utilizaron Bueno, el avance Si solo hago el combo ese Pero Ese combo lo inventé yo Ese combo Lo Lo Es que Ya está inventado No lo inventaste tú No, pero cuando jugamos No lo inventaste tú Bueno, ya está inventado Pero pues Mágicamente te salió Pues ya Lo quedaste Adelante Pero sí Uff Buenoo Ooooo Que eso es un problema ¿No? Bueno, se me murió Se me acabaron No se me Así es bueno El guarder Se ve, se ve, se ve Si lo estoy viendo Quiero hacer El combo Se me está haciendo El combo De la vida Nada Me ha matado Uff No, 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 no No, no, no Te digo que el Mordek ¡Payala, güey! Esta no me la veo Con ganas de ganar Por el Mordek Y el otro Haciendo la maldita Hola, no, no No, no 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 Esta la veo Que no se gana Ahí por ¡WUH! ¿Dónde estás Carreado? Estás Carreado Buenísimo ¡Mordek Es muerto! ¡Juntitos! ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Por qué va contra mí? No sé No, no le di Le hubiera dado y ¡UH! ¡UH! ¡Me salvaste! ¿Aguas? ¿Aca? No 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 Ok, ok ¡Vivo! ¡Noooo! 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 A ver Es que Se venía a venir La verdad Se venía a venir 12 segundos después Te digo No, ninguno Nada No me he gastado nada En este juego No, pero lo decía A los otros Lo decía A los otros O sea A los otros Que no me había Tengo Hebo decir Que Clornar Sabe jugar Un poquito Más que yo Solo un poquito Ahora Tengo Guantes A darle Clornar Dale con los guantes Es que Si no me pararan Después me dan Los Teniendo ¿Por qué me rompieron? ¡Oh! ¡Sí! ¿Quién dice por qué el otro Me rompió el mouse? ¿Por qué? ¡Noooo! Porque tanto que le pico ahí Que algunos ni entren Pues Eh, le di Uy, ¿Cómo que estoy jugando? Medio Fuera Fuera Au No Ok Tengo lo volado Tengo lo volado Cuidado este ataque Me chupanos ¡Aaah! Lo tienes, lo tienes, lo tienes ¡Uy! ¿Cómo me dio si trato de enfrente? ¡What?! Nah Muerto Eh, estaba claro Estaba claro Fuera ¡Qué me asusten mejor! ¡Ah! ¡Qué me asusten mejor! ¡Sigo vivo! ¡Somos dos bichos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡No no no no! ¡Bueno con la bomba! ¡Uy! ¡Qué guato! ¿Te das cuenta que se acaba...? Es que... ¡No! ¡No! ¡Noooo! 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 ¿Cómo? ¡Joder! ¡Noooo! ¡Sube! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Sii! ¡Vamos! ¡Que no se murió! ¡Aquí le agarra! ¡Legio a sus compañeros! Ah, no le dio ¿Qué es esa hueá? No manches No No O sea, pero, bro, literalmente Está grabado, barbar, por favor Ponga en el bar No manches Bro No 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 ¿Qué? Deja que ordenar, tú puedes Malditorio Siguiente partida Bueno, Giro, tenemos una segunda oportunidad Para redivirnos Porque, pues, no entiendo ¿Qué le pasó? A lo mejor fue mi Maud, yo qué sé Lo del Maud, no sé O sea, ahí está raro Hago, 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 hago Quien lo salvó, bro ¿Quién le salvó, bro? No sé Buenísima Uy, sí, sí, ya Seguía viva Síguete la kill Bueno, voy a morir Venga, no agarres, no agarres ¡Pum! ¡Órale! ¡Órale! ¡Venga, sí! Tengo para todo ¡Ah! ¡La bomba! ¡Me acopilé la bomba! ¿Cuántos días te quedan? Todavía me quedan las dos Y estoy blanco ahorita ¡Estrita! Mola brincar ¡Wuay! Fui directo al pincho ¡Qué cojo! ¡Bum! Ok, me trae a Dios ¡Vamos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Síganme! ¡Síganme atacando! A ver si lo di con toda la obra Ahora tengo que dejar los tocados ¡Buenísima! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, Clornar! Te dejo el trabajo Ya, ya lo maté Esta mapa es tan chiquita ¡Bua! Me comí toda la espada Bueno Te comí toda la espada ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! Me comí toda la espada ¡Uuuh! ¿Qué? 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 ¿Qué falso? ¿Qué falso? ¿Qué mapa? Ok, me tipanas Ok, ok, me tipanas Ya comenzamos con los trolls ¡No! ¿Cómo lo dijiste? Bueno, esta partida no fue la mía Sinceramente ¿Qué? ¿Qué es esto? Por Dios, Dicio Bueno, esta partida no fue la mía Bueno Por favor ¿Vieron lo que acabo de hacer con? ¡Ah! 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 Se me lagué ¡Oh! ¡No! 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 Es muy lenta, eh! La verdad Es muy lenta, eh! ¡Ah! Chile de mi blanco, ay! ¡Va morir! ¡Wooow! ¡Casi! ¡Bueno, va! ¡Bueno! Esta, 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 esta va a ser buena, eh ¡Bueno! ¡Bueno el combo! No, guache, brinqué ¡Ah! ¡Pues si le funcionan! ¡Alma, Dios! ¡Golaguillo! ¡Pues a la patata de ellos! ¡Poder, eso! ¡No, más cierta de Dios! ¡Golada! ¡No te atentan los ratos! ¡Ah! 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 ¡Hala los ratos! ¡No lo creo! ¡Porque el Clornar me decidió! Y no sabes darme una Clornar de nuestras las skills ¡Se mata con su propia granada! ¡Es el Clornar Games! A ver, señores, sé que no nos ha ido muy bien en este día De... ¿Cuántas ganadas? No, nada más dos o tres de verdad ¡Sí! ¡Mira, aquí ya ganamos! ¡Ya, si esta la ganamos, se acaba el video! ¡Ok! Si perdemos esta, también se acaba el video ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, se me le dio! ¡Ok, dale, 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 dale! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Perdón, digo! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Digo! ¡Ah! ¡Qué, ya, 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 ya! ¡Mira, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Está gritando esto! ¡SURIKEN! ¡Oh! ¿Qué? Pero para el otro lado ¡Ah! ¡Es mía! ¡Ah! ¡Esto lo experimento! ¡Esto lo ganamos! ¡Esto lo ganamos! ¡Esto lo ganamos por todos nuestros fans! Yo solo tengo 39 sub ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Con eso me quedo Tiene 39 sub Son sus tíos Sus padres Y sus abuelos No tengo nada de eso Así que todo bien ¡Uah! Un momento Pusica de Mika, por favor Aquí acaban nuestros subimientos Se han desconectado también ¡Ya! ¡No! ¡Me muero! ¡A la mitad me voy a ir yo! ¡Con tres! 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 ¡Ya! ¡Con tres! ¡Te deje a Fua abajo! ¡Abajo! 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 ¡A puños! ¡Gornar a puños! ¡A puños! ¡A puños! ¡Aquí se acabó el video! ¡Lo había dicho! ¡Lo había dicho! ¡Adiós! ¡Aquí se acabó el video! ¡Adiós! ¡Aquí se acabó el video! ¡Se acabó el video! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Aquí se acabó el video! ¡Aquí se acabó el video!